José Alberto Pérez de la Cruz, presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas, señaló que Durango vive un problema complejo en el tema de títulos y cédulas profesionales, pues 7 de cada 10 no cuentan con estos documentos, lo que genera perder oportunidades laborales. Es bastante, es muy alto el porcentaje de profesionistas que no tienen cédula profesional. Hablamos de que de cada 10 profesionistas, únicamente 3 tienen cédula profesional, el 70% no cuenta con ella. Muchísimo, ya que muchos de ellos no están desarrollándose profesionalmente de manera formal, entonces la informalidad genera que no conozcamos la cantidad exacta que hay de profesionistas y esto también hace que el sueldo que ellos tengan sea menor. Dijo que este tema también provoca mucho que los profesionistas tengan que irse a trabajar a otros estados e incluso a otros países, en espacios que no tienen nada que ver con sus carreras. Sin embargo, encuentran una oportunidad para salir adelante. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.